buenas buenas gente como están hoy les quiero presentar algo nuevo que compré va de nuevo no tiene nada pero algo que va a servir para el canal y bueno me va a servir más que nada a mí también para el canal para estos viajes de naturaleza de aventura con ustedes he adquirido una keller keller creo que se dice keller 200 el nombre sale en la pantalla así que corre la presentación de esta nave es una keller 200 como les decía en durocalle creo que el nombre se pronuncia cuasar o algo así bueno es usada muy usada muy 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 usada pero bueno nos va a venir bien para para el canal para hacer mucha montaña trae discos de freno a disco en la delantera rueda trasera también poseemos un sujetador que éste lo agarre yo porque el plástico este del guardabarro iba suelto le habían puesto unos alambres y atrás igual lo arreglé las llantas no es que sean usadas sino que son para pisos para piso secos secos bueno qué puedo decirle lo que le he hecho bueno le parche la rueda otra que si tengo goma piso seco adelante tengo que tener goma piso seco atrás así que bueno están bastante usaditas las gomas le tuve que sacar un eslabón a la cadena porque estaba muy larga había llegado a tope y estaba floja y aún así lo tengo que todavía pegar una apretadita esta funciona a patada porque como ven la batería me parece que no es pichó hace tiempo es pichó porque ni siquiera está conectada bueno el guardabarro o los plásticos de acá adelante del costado se lo operan a la lotería los del tanque también cayó un plástico teóricamente hasta acá adelante pero bueno está bastante 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 usadita la moto pero anda muy lindo por lo menos la ya ya la he probado y anda anda muy bien por ahí no no me corta bien el tanque la llavecita de la nasta pero pero por lo menos así que es cero es cero es cero kilómetro este agujerito es cero kilómetro tiene giros led que no los puedo probar porque la batería no está conectada hasta que la ponga en marcha ya le puse el sujetador para para que ustedes vayan viendo vayan viendo el camino infaltable el trapito para mantenerla brillante por lo menos donde brilla no y bueno esta es la keller 200 muy linda moto por lo menos en el andar y eso no es veloz para nada no 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 tiene mucha velocidad más que nada de fuerza y bueno esta es la que nos va a acompañar en los viajes de aventura en los viajes de pesca estén atentos a los vídeos que voy a estar subiendo porque sea el próximo vídeo de la próxima semana porque la vamos a ir a probar a la montaña la vamos a hacer un viajecito hasta la montaña a ver cómo se comporta y estén atentos por si me tienen que ir a buscar así que esta es la keller 200 cuásar o como se diga eso por lo menos estoy contento estoy contento con la moto porque bueno le han dado lo poco que le han dado bastante bien y es bastante bastante morduda así que esa fue la presentación que tengan un lindo día y que bueno estén atentos al próximo vídeo que suba y ¡Suscríbete!